hola y bienvenidos a nuestro canal de youtube un mundo de máquinas y antes de iniciar considera suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificación cada vez que se suba un nuevo vídeo además no olvides compartir y dar me gusta si te sirvió la información hoy vamos a hablar de un tema fascinante y se trata de qué es la vaporización forzada del gas lp y los tipos de evaporadores para el gas lp así que quédate hasta el final de este vídeo para que identifiques el tipo de evaporador que más se adapta a tu diseño u operación primero vamos a comenzar hablando y discutiendo de qué es la vaporización forzada de el gas lp y en términos simples es un proceso que consiste en calentar gas lp bajo presión para convertirlo de un estado líquido a un estado gaseoso esto generalmente se hace en un dispositivo o equipo conocido como evaporador del cual vamos a hablar con más detalle en breve el proceso de evaporación o vaporización forzada podemos agrupar los en dos métodos diferentes y son la vaporización directa y la vaporización indirecta la vaporización directa es un proceso en el cual se utiliza una fuente de calor directamente sobre el recipiente que contiene el líquido para convertirlo en gas por ejemplo si se aplica calor a un tanque de gas lp el líquido dentro del tanque se convertirá en gas por otro lado la vaporización indirecta es el proceso en el cual se utiliza una fuente de calor externa para transferir calor a un medio de transporte de calor valga la redundancia para finalmente entrar en contacto con el recipiente que contiene el líquido para convertirlo en gas en este proceso el líquido no entra en contacto directo con la fuente de calor un ejemplo de vaporización indirecta es en el proceso que ocurre en los evaporadores de baño de agua el cual vamos a ver más adelante hablemos de los evaporadores de calentamiento directo cuáles son y cuáles podemos encontrar en el mercado estos son evaporadores de calentamiento directo por llama hay varios tipos de evaporadores disponibles para gas lp y cada uno de ellos tiene sus propias características y beneficios únicos un tipo común es el evaporador de fuego directo el cual suministra calor por medio de una llama aplicada directamente a la superficie a la superficie de intercambiador de calor el cual al mantener contacto con el gas líquido lo convierte en vapor de gas lp otro tipo de evaporador es el evaporador de tubo en espiral que permite un mejor o una mejor transferencia de calor el gas lp en fase líquida fluye a través de los tubos en espiral mientras que la llama circula alrededor de los tubos esta transferencia de calor hace que el gas lp se vaporice y se convierta en gas los con los encontramos principalmente en quemadores integrados con sistemas de vaporización directa algunos de ellos son los calentadores axiales y centrífugos guardián de brock la marca es brock y son una opción natural para el secado de granos en el silo otra opción es el quemador ignis blue creado para adaptarse a la canasta del globo aerostático los usamos en estos en estos globos aerostáticos otro es el quemador de marca pipeza utilizado en hornos para cerámica tratamientos térmicos hornear ladrillos derretir asfalto y remover pintura otro tipo de evaporador es el calentador del tanque o calentador de tanque catalítico libre de llama el calentamiento catalítico es un proceso libre de llama que se logra mediante las reacciones químicas producidas por un catalizador las reacciones se dan en una superficie de catalización calentada eléctricamente ocasionando que las moléculas complejas se reordenen en estructuras moleculares más simples el principal subproducto de este proceso catalítico es el calor este equipo emite este calor contra la superficie húmeda del tanque como ondas infrarrojas similares a las de un calentador radiante este calor tibio y de baja intensidad imita a la energía del sol dado que el calentamiento catalítico se logra sin necesidad de una llama y cumple los requisitos de ubicación peligrosa clase 1 división 2 grupo d tenemos otro tipo de calentamiento directo y es el eléctrico un evaporador eléctrico para gas licuado de petróleo glp es un dispositivo que se utiliza o que utiliza electricidad para vaporizar el glp a partir de su estado líquido el evaporador eléctrico consta de una serie de elementos incluyendo un tanque de almacenamiento de glp una bomba de glp un intercambiador de calor y un sistema de control para lo cual la bomba de glp se utiliza para enviar el líquido desde el tanque de almacenamiento a través del intercambiador de calor el intercambiador de calor es el corazón del evaporador eléctrico y está diseñado para transferir calor del elemento calefactor eléctrico al glp que circula a través del intercambiador el elemento calefactor eléctrico es una resistencia que se calienta cuando se le aplica una corriente eléctrica ya y a su vez cubrirá el calor del glp el calor hacia el glp una vez que el calor en que el glp entra en contacto con el intercambiador de calor se vaporiza y se convierte en gas y luego se envía a través de la tubería de salida para su uso el sistema de control monitorea el proceso de evaporación y regula la temperatura y la presión del evaporador también puede ajustar la tasa de evaporación según sea necesario para garantizar que se mantenga una presión y temperatura óptima otro equipo que otro tipo de evaporador directo son las mantas eléctricas los calentadores de tanque de gas lp tipo manta eléctrica optimizan la presión del contenedor aumentan la eficiencia del tanque estos equipos garantizan una solución de calentación sin mantenimiento que elimina el dolor de cabeza de mantener las temperaturas críticas mediante el uso de estos calentadores los tanques durarán más y serán más efectivos esto ahorra tiempo molestias y dinero y principalmente en clima frío puede causar estragos en los tanques de glp cuando la baja temperatura es muy difícil de mantener la presión óptima en el tanque de gas esto evita que la mezcla se vaporice de una manera óptima lo que a su vez utiliza el tanque que contiene la mezcla estos elementos de la manta eléctrica ofrecen una solución para controlar las temperaturas del glp estos calentadores sustentan una barrera de calor uniforme en todo el cilindro con la ayuda de un termostato interno fijo estos calentadores de tanque vienen con un diseño aislado de envoltura completa con correa de cincha para asegurar un ajuste perfecto también son resistentes al agua y se pueden usar en tambores de polietileno y acero principalmente algunas características son calientan rápidamente el cilindro a un preajuste de 32 grados centígrados con una variación de más o menos 5 grados proporcionan un diseño aislado de envoltura completa aumenta el rendimiento de caudal y la eficiencia de los cilindros de gas ahorra dinero al optimizar el uso de gas y los materiales elimina recargas innecesarias de los cilindros principalmente en climas fríos y tiene un certificado por ETL según los estándares de seguridad huele y se desea ahora veamos los evaporadores de calentamiento indirecto el hydres es un evaporador compacto de calentamiento indirecto la fuente de calor puede ser agua caliente de un proceso o de un calentador hidrónico dedicado ya sea remoto o empacado de fábrica el aire es también puede utilizar vapor saturado de agua de algún proceso como medio de calentamiento el aire es resistente a la corrección y el medio de calentamiento es agua caliente o vapor de agua que fluye hacia el interior de los tubos de acero inoxidable encapsulados en una concha de aluminio el fluido del proceso que puede ser la mezcla propano-butano ingresa por el lado de la concha y extrae el calor de los tubos de acero inoxidable otro tipo de evaporador indirecto son los utilizados en los kits de conversión para los motores de combustión interna ciclo auto los cuales usan el calor transportado por el sistema de refrigeración del motor para realizar el proceso de conversión de líquido a gas internamente también poseen los reguladores de alta y media presión y el control de suministro adecuado al sistema según la carga del motor son comunes en los sistemas de conversión de montacargas y de vehículos con motor ciclo auto o que funcionan con gasolina también son usados en los kits de conversión de motores fuera de borda principalmente en potencias de 50 100 y 150 hp otro tipo de evaporador indirecto son los vaporizadores de baño de agua a gas horizontal los vaporizadores horizontales son equipos diseñados para grandes aplicaciones industriales y para cortes de servicios públicos si bien ofrecen una configuración estándar estas unidades se adaptan con frecuencia a necesidades específicas todos los recipientes a presión están diseñados y fabricados según asme sección 8 división 1 y tienen un código estampados se encuentran disponibles a presiones de diseño de intercambiador de calor de hasta 750 psi y algunas características del acuabaire que es de algas sdi son las siguientes primero que las bombas dobles de circulación de agua garantizan un calentamiento uniforme y la máxima transferencia de calor 2 que la mayoría de la mayor parte del área la superficie intercambio de calor de propano por galón vaporizado y 3 que las emisiones y temperaturas de chimenea de escape más bajas de la industria para la capacidad de vaporización 4 que la cámara de separación de extremos pesados incorporados evita la obstrucción de los dispositivos aguas abajo y 4 y 5 el paquete completo montado en plataforma con todos los controles dispositivos de seguridad y paneles de visualización del anunciador necesario el intercambiador de calor también está fabricado de acuerdo al asme sección 8 división 1 y con un estampe asme y tienen tren de gas de quemador asme y se encuentran capacidades que están entre los 1.360 mbtu hasta los 28 mil 800 kilogramos hora otro tipo de evaporador indirecto solo de calentamiento atmosférico y es un sistema que aumenta la capacidad de vaporización natural de un recipiente de almacenamiento de glp o de propano o butano si lo tenemos por separado componiéndose en su esencialidad de un depósito de almacenamiento de glp como gas licuado a presión al que se le incorpora un serpentín externo con el objeto de utilizar el calor del aire limitador para el proceso de vaporización en conjunto supone una notable disminución del costo de energía para el proceso de vaporización y de los equipos destinados a esta función dado que aumenta la capacidad de vaporización del recipiente con el consiguiente aumento de capacidad de suministro de gas resultando insuficiente el aporte de calor externo por medios artificiales como conclusión podemos decir que la vaporización forzada del gas lp es un proceso crítico que se utiliza para convertir el gas lp de líquido a gas que los evaporadores son dispositivos esenciales que hacen posible este proceso y hay varios tipos de evaporadores disponibles espero que haya encontrado este vídeo información y educación de acuerdo a lo que estaba buscando y si tienes alguna duda o pregunta o comentario no dudes en dejarlo en la sección de comentarios a continuación si te gustó no te olvide de darle me gusta y compartirlo con tus amigos y personas que consideres pueden ayudarle también te invito a que te suscribas a mi canal para no perderte el próximo contenido nos vemos en un próximo vídeo